Estos son expresiones algebraicas ¿Qué son expresiones algebraicas? Por ejemplo, yo tengo el 1, ¿cuál es el siguiente de 1? El 2, ¿cuál es el siguiente de 2? El 3, ¿cuál es el siguiente de 3? El 4, ¿cuál es el siguiente de 4? ¿Qué operación estoy haciendo con el número? Y si pongo X, ¿cuál es el siguiente de X? X representa cualquier número, aquí cualquier número es este. Entonces, ¿qué le estoy haciendo a cualquier número siempre? X más 1 Pero no X más 1 No sé lo que vale X, así que no puedo calcularlo Hasta que no sé cuánto vale X, no puedo calcularlo No lo sé, no puedo, no tengo la X Cuando se deja se dice que se queda señalado No se puede operar, porque aquí no sabemos lo que vale Indicado Tengo un número, ¿cuál es el doble de 1? Y el doble de 2 Y el doble de 3 Y el doble de 4 Y el doble de X Vamos a ver ¿Qué estoy haciendo con el número? Estoy haciendo 2 por 1 ¿No? 2 por 2 2 por 3 2 por 4 Si el número es X, será 2 por X Yo lo que busco es lo que es común Y con eso me quedo No sé lo que vale este número Porque este número cambia Pero sí sé lo que vale este Esto siempre es 2 Entonces yo pongo lo que no cambia ¿Lo veo o no? ¿Seguro? No lo había escrito, pues muy mal Ah, lo estoy explicando nomás Estoy poniendo ejemplos ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, me quedo en el libro Lo sabré en el libro ¿Qué quieres que pasa con chica? De la boca Es que ahí cuando yo No, yo Es que no No, yo Lo falta con los dedos ¿No me quedé? Lo que va a salir ¿No? ¿No? No, 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 no Nuestra vida Lo que pasa Yo es que yo No, no, yo No, no, yo No, no, no No, no, no No, no, no Es que yo ¿Cómo? El print imprime es decir, mete un salto de línea y el print imprime pone un salto de línea al final. O sea, lo siguiente va a ser el número de la línea. Venga, la madre de Alejandro. Alejandro. ¿Qué feo está? Yo no sé aún. Le voy a poner un micro sí como a los perros. Yo no te rías que estoy muy enfada contigo. ¿Por qué? Por lo de Javi el otro día y por lo del otro día. ¿Pero que no fue mi culpa? O sea, tú le pegas una hostia a alguien y no es tu culpa. ¿Pero si me quiere botar el culo? Para, viene y me lo dice a mí y ya está. ¿Vale? Y a ver si pillo hasta entendiéndose contigo. Todavía no los he pillado. Te coge el móvil y lo pone, pon, lo pone a grabar. Y luego me lo enseña. Y luego, si lo considero oportuno, lo manda la policía. Por acoso. ¿No? No, tú eres libre. ¿Quién? ¿Ellos, no? Ah, vale. Los que se meten contigo. No, no. Perdona, no. O sea, no. Si alguien se mete contigo, el que se mete en un lío es él, no tú. A ver. No, pues va, pues va. El problema es el otro. ¿Cómo se yo te doy una torta? ¿Quién es la culpa? ¿Tuya? Ah, vale. ¿Otro? Ahora voy a poner otros números. ¿La mitad de dos cuánto es? Uno. ¿La mitad de cuatro? Juanjo Grande, cállate. ¿La mitad de seis? La mitad de seis, tres. ¿Para que no me haga spoiler? ¿La mitad de oso? Cuatro, cuatro. ¿La mitad de diez? Cuatro, cuatro. ¿Qué operación es eso en cada número? Entonces, ¿qué es lo que se mantiene? Cero coma, es metal de X, cinco, cinco. ¿Qué es lo que se mantiene? El dos. El dos. Dividido dos. Entonces, lo que cambia es X, lo voy a poner así mejor, partido dos. Más difícil todavía. ¿O qué te lo ha dicho, eh? ¿O qué te lo ha dicho, eh? Venga, otra. La más difícil que viene en el libro, ¿eh? ¿Cómo represento? El siguiente del doble de un número. ¿Qué es lo que se representa con X? El doble de un número es 2X y el siguiente es sumarle uno. Más difícil todavía. El anterior de la mitad de un número. ¿Cómo es? ¿Y el anterior? El anterior de ese, ¿cuál es? Si el siguiente es más uno, el anterior, ¿cómo va a ser? Voy a explicarlo que es un monómetro. ¿Qué es lo que se encuentra con X? ¿Qué es lo que se encuentra con X? ¿Qué es lo que se encuentra con X?